Ok, a ver. Un rapidín, amigos. Estoy aquí en el patio con los querubines. Este... En el momento de hoy... ¡Niños! Este... Bueno, antes, perdón mi mala educación. ¡Góvenes, amigos! Saludo, brazo virtual. Nuestro amigo, ahora su amigo, Luis el Comunista de Texas, por un mes. Hasta un nuevo aviso. Ya saben, les recuerdo la sátira que traemos. Pero miren, la razón del video ahorita es porque estábamos viendo de repente una serie que está pegando mucho. La pérdida, la... Este... Una que está pegando mucho en Netflix. Esta serie referida a la niña Paulette. Este... La búsqueda, ¿no? Creo que se llama. Y algo que me llamó la atención fue un nombre de una periodista que te la están haciendo como heroína. Georgina Tello. No, Carolina Tello. Pero luego le dijeron como que Lili Tello. Y me dio bastante risa. Y sé que son comediantes, ¿no? Son de un grupito de este del canal. Que lo... Lo voy a empezar a ver porque... Vi el video que se hizo viral, ¿no? De estos de los de Backdoor. Los de Backdoor. Estos comediantes. Muy buenos. Ese video viral de... Del policía, ¿no? Que decomisan o que... Confiscan cocaína. Y que se echa cocaína por todos lados. Y que está el señor ahí en un viaje. Instala a su compañera, la... O sí, su compañera de policía. Y sacada de onda. Buenísimo el video, ¿no? Muy chistoso. Está todo el policía, todo lleno de talco. Y... Acabo de ver otro video donde un chavo llega al infierno. Y está... Digo, perdón. Llega al cielo. Lo recibe Dios. Y que... Ahí estaba Hitler. Y todo está bueno. Están buenos. Y entonces, este... Pues me habían comentado que son esos los comediantes de ahí. Pues yo no alcanzo a percibir los actores. Pero sí escucho bien. Pero me llamó la atención lo de Lili Tello. O Carolina Tello. Y lo primero que pensé, dije... Ok. Nada más sé que salió este año. Pero amigos. No se les hace raro que... Que salga esta serie ahorita que quieren... Quieren promocionar a Lili Tellez para gobernadora, se dice, ¿no? Muy fuerte. Que el PAN la quiere lanzar de gobernadora de... De Sonora. Si mal no recuerdo. Digo yo. ¿Será casualidad? Que la quieran hacer ver como una heroína. Nosotros ya sabemos que es una hipócrita, ¿no? Es una persona que... Este... Que... Este... No... Pues ustedes saben que ella se trepó de Morena de López Obrador para llegar a donde está. Y bueno. Pues ya saben. Típico, ¿no? Chapulín. Pues ahora está con... Con el PAN. Y la verdad sí es una jugada muy mezquina. Típica de Partido Acción Nacional. Pero me llamó la atención. Por eso tenía que hacer el video para que quede registro de ello antes de que se me olvide. Ahorita que están estos niños aquí afuera. Ahorita ya los voy a meter. Que hace un calorón aquí. Estamos ahorita creo que a 100 grados Fahrenheit. Está agarriendo. Nada más que salimos a que nos diera poquito aire. Y... Si estoy notando eso me llamó mucho la atención. De que hayan sacado esto y no lo... No lo creo. O sea, digo. Si ya nos han engañado con lo de Peña Nieto. Cómo se fue llevando la televisora. Cómo estos medios siguen... No sé. Yo... Yo sí veo una mano ahí politiquera. Este... De... Para promocionar a Lili Tello. Ahora ya me encanta Lili Tello. Carolina Tello, ¿no? Este... Ya le digo yo al personaje le digo Lili Tello. Y la hacen ver como que una periodista que... Rigor. Y yo hasta donde me acuerdo creo que se decía que ella había movido este... La escena para hacer ahí sus notas. La verdad no sé. Ahora no le creo. Ahora como lo que está haciendo ahorita la verdad ya no creo nada, ¿eh? Este... La verdad sí creo. Ahí te la pinta como una heroína una mujer que busca la nota y que quiere decir la verdad. Y que la están este... Supuestamente la procuradoría. Procuradoría. Procurador... Procurador... Disculpen, mi... Ahora sí que me atacó el pocho, ¿no? Me salió mi pocho interno en batallar de decir algunas palabras. Este... Procuradoría... Ay, ay, ay. Bueno, esta gente del gobierno, ¿no? Los policías que estaban ahí, los investigadores y que le hacen ver como que mostrando una corrupción y que ella la quieren, este... censurar y que la quieren, ya saben, ¿no? Hacerla ver como una heroína, como una persona honrada, una periodista con rigor. Qué casualidad que ahora que la quieren postular de gobernadora para Sonora, si mal no recuerdo, o Coahuila, Sonora, ¿no? Este... Ahora resulta que es una excelente periodista. Me extraña, me extraña. O díganme ustedes qué opinan al respecto. Quiero que quede esto registrado, amigos. Me digan si en realidad esta serie... Digo, está chistosa. Veo que están tomando una sátira porque ellos también comentaban que pues tanto se nos ha mentido que en realidad todo se convirtió en una comedia. Ahora hasta se presume que la niña no existió y que luego primero te la manejan que la mató el papá y que luego que la asesinó la mamá y cosas así. Yo recuerdo en aquel tiempo pues sí. Ahora me doy cuenta que se politizó. Pero en aquel tiempo ya andábamos. Así como lo de Frida Sofía. Yo andaba bien preocupado a la vez del terremoto. Por eso les digo, amigos. Yo desde el 2018 hacia atrás si yo no hubiera perdido la vista, yo creo, ahorita anduviera con mi carro pitando. ¡Pera, AMLO! Así no, AMLO. ¡El comunismo! ¡El comunismo! ¡El comunismo! Ahorita me dan ganas de agarrar mi... Bueno, no, yo no. Que alguien me dé ray contratar un Uber porque pues yo así con mi ceguera no voy a poder manejar. Pero... Pagarle un Uber y pagarle para pintarle ahí y que diga ¡No al neoliberalismo! ¡Neoliberalismo, no! ¡No! ¡Neoliberalismo mata! La verdad, sí. Mata bastante. Este... Pero bueno, amigos. Quería desahogarles esto a ustedes. Quiero que se quede registrado porque ayer vi parte de la serie. Bueno, perdón. Intenté verla pero más apliqué el oído. Hágan de cuenta que estaba escuchando la mano pachona, ¿no? La mano peluda en la radio, ¿no? Las historias de misterio que había en la radio. Entonces estoy aplicando en el seco de escuchar porque está en español. Y está chistosa, tiene su tono de sátira y todo. No la he seguido desde el principio pero me llamó la atención. Me pesco más lo de Lili Tello. Ah, cómo me reí con lo de Carolina Tello, Lili Tello. Este... Y me dio mucha risa como ahora ya está. Y vi un tuit. Acabo de ver un tuit donde dice Lili Tello. Díjate, Lili Tello. Donde ya está hablando que lo de Polet, que no sé qué cosa. Ahí vi ya. Este... Inclusive esa va a ser la portada, ¿eh? Del video. Lili Tello y Netflix. Este... Pero bueno, amigos. Ya saben. Que los mando. Saludos, abrazo virtual. Y este... Yo nada más les recuerdo que pues este video es patrocinado por nuestros amigos de los... Este... Los Olvidados. Café, Food and Shop. Localizado en lo que es Laredo, Texas. Centro de la ciudad de Laredo, Texas. A una cuadra antes de llegar al Hotel Posada de la localidad. ¿Ok? Hasta luego. Próximo video.